5, 4, 3, 2... El track 5 de la cantina Buena música, buenas canciones, es lo que llega a continuación con nuestro track 5 Nuestros recomendados para esta semana Mi nombre es Julián Salazar y aquí empezamos con el track Número 1 Presentándoles a este gran artista Alexis Escobar Artista antioqueño que continúa sembrando éxitos después de La Santa y la Diabla Junto a otros grandes temas Ahora sigue cautivando a sus fanáticos con esta canción que se llama No me da la talla Track en número 1 Alexis Escobar ¿Qué está pasando? Bueno Yo no me explico lo que me pasa Si en sano juicio no siento nada Ya he entrado en gastos voy a decidirme Voy a llamarte y no me importa nada Y si tu novio va y me contesta Si me pregunta tengo respuesta De que la mí no me va la talla Y que estoy seguro De mis locuras Aún te acuerdas El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Conmigo tú solamente puedes tener pasión Pa' que te digo que me enamoro si eso es mentira Estás tan bella y haces volar mi imaginación Ustedes siempre están solicitándonos éxitos, canciones, clásicos Pues llegó la hora en este track número 2 De una canción que activó el buen momento que vive en los últimos años la música popular Y ha permitido al género vivir una revolución en el gusto de un público de todas las edades Llega ahora John Ales Castaño y esto se llama Amigos con derechos en el track número 2 Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina En nuestro track 5 le damos un espacio al vallenato Y un gran éxito a continuación es un clásico En la voz de Giancarlo Centeno Y el acordeón de Israel Romero el Pollo Irra Que nos revive en los buenos momentos del vallenato clásico y romántico Track número 3 Me ilusioné Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Necesito que me digas Que aún yo vivo en ti Como la primera vez Que platiqué contigo Ahora en el track número 4 Un artista y una canción Que muchos parecen olvidar Pero que en las cantinas y tabernas Siguen viviendo y recordándonos Que es la buena música hecha para el pueblo Este gran artista El gato negro Y esto se llama A mi amor nunca le tema Que sea por ti Y aunque tú ya no seas libre Vida mía aquí me tienes Y hoy por encima de todo Así lo decidí No me niegues tu querer A ti no renunciaré Nada Y si alguna condición Quieres de ti para mí Como digas Por quererte lo que sea Yo haré por ti Y si alguna condición Quieres de ti para mí Como digas Por quererte lo que sea Yo haré por ti El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Si que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que A todos gracias Siempre síganos a través de Instagram En nuestra página www.racantinadesergiozapata.com Síganos allí Déjenos sus comentarios Comparta todas nuestras publicaciones Y se da cuenta De todos nuestros eventos Y nos despedimos Con esta canción De Jason Jiménez Este artista Que ha sabido ganarse El corazón De los amantes De la música popular Ha hecho grandes éxitos Y sigue escalando En el género Posicionándose A pesar de su juventud Y es uno de los más grandes Exponentes De la nueva generación popular Hoy nos presenta Esta canción Que está de lanzamiento Nuevecita Y se llama Tenías razón Track 5 Jason Jiménez Te puedo salvar Y pienso pero no 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 te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme Y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Cinco Cuatro Tres Dos El track Cinco De la cantina El track Cinco De la cantina Todo Colombia Conoce La Casa Verde En más de 180 ciudades Y municipios Centro Naturista La Casa Verde Los mejores productos De origen vegetal Para prevenir Las enfermedades El centro naturista Más grande Del país La Casa Verde Llámenos hoy mismo Línea Nacional 313-608-5351 Centro Naturista La Casa Verde